Y estamos llevando los huertos escolares a nuestros niños, porque queremos que nuestros niños sientan amor por la tierra, la tierra que nos da vida. Los huertos también son importantes porque necesitamos incluir las frutas y vegetales dentro de nuestra dieta diaria. Y también son importantes nuestros huertos porque queremos promover la seguridad alimentaria de nuestro país. ¿Y qué es esto de seguridad alimentaria? Pues esto es tener suficiente alimento bueno para toda la población a precios accesibles. ¡Suscríbete al canal!